Esa alternativa que tiene Pedro Sánchez y ese plan que tiene Pedro Sánchez para que el señor Puigdemont salga de esa situación de que pueda ser el próximo presidente de la Generalidad el 12 de maño. Dice la siguiente noticia que la estrategia de Sánchez es acabar con Yolanda Díaz y torpedear a Puigdemont. Atención. Y ahí lo dejamos. Yolanda Díaz, señor Rosada, que está perdiendo escaños de forma constante. Es increíble que los casos de corrupción es contra Sánchez, que salpica al gobierno Sánchez, todos son socialistas. Es Sánchez el que está aplicando la ley de amnistía y que más se está mojando. Sin embargo, Yolanda Díaz está sufriendo un deterioro constante cada día más a más. También puede ser que en esos momentos diga vamos a crear una distancia con Sánchez porque nos está fagocitando. Pero luego viene el señor Puigdemont, que ya lo hemos hablado también antes. El señor Puigdemont podría en algún momento haber pactado con Sánchez, yo te doy la Moncloa y tú me das el palacio de la Generalidad. Pues es posible, pero creo que también ese acuerdo está con Esquerra. Es que el problema que tiene Sánchez es que tiene pactos a varias bandas, con PNV y con Bildu, con Esquerra y con Junts. Claro, todo no se puede. ¿Qué pasa con Yolanda? Bueno, pues como lo que comentábamos antes, Yolanda está amortizada. ¿Por qué? Porque Yolanda no existe. La marca Sumar se inventa, se crea, se promociona desde Ferraz. ¿Para qué? Para que alguien, en este caso Yolanda, controle a la extrema izquierda. ¿Y por qué dirigen a Yolanda? Porque ya no se fían de Podemos. Y entonces buscan a otra persona, en este caso Yolanda, para que controle a la extrema izquierda. ¿Cuál es el problema? Que no la controla. Que Podemos han enfadado y se han presentado en solitario en las gallegas. Que los comunes han votado no al presupuesto catalán y han puesto el país patas arriba. Que los valencianos de Compromís también amenazan con romper. Que Yolanda Díaz tiene que salir a los medios diciendo que no, que su proyecto es de largo plazo. Y que si pretenden amortizarlo, que se están equivocando, que ellos han llegado para quedarse. O sea, que están muriéndose, que están despedazándose. Y bueno, pues Yolanda está amortizada. Bien, vamos a Puigdemont. ¿Existe ese acuerdo? Probablemente sí. Pero en realidad es un acuerdo de dos mentirosos. Es que Puigdemont, la palabra de Puigdemont vale para algo, no. Y la de Sánchez, menos. Por lo tanto, Puigdemont le ha ofrecido la gobernabilidad, veremos. ¿Y Sánchez le ha ofrecido la amnistía? Sí, pero también le habrá ofrecido el referéndum. ¿Lo va a producir? ¿Se va a producir? ¿Le va a prometer la Generalitat? Es que es la República que ya está negociando el referéndum. Claro, sí. Y ahora vamos a la Generalitat. ¿Y le va a prometer la Generalitat? Bueno, primero tiene que ganar. Entonces, ¿va a ganar? Pues probablemente no. Las encuestas dicen que va a ganar el Partido Socialista de Cataluña. Entonces, ¿y qué pasa? Que ganando el Partido Socialista de Cataluña le va a ofrecer la presidencia de la Generalitat a Puigdemont si es que es la segunda fuerza política. Yo tengo mis dudas. Pero, ¿es que será la segunda fuerza política o será la Esquerra? También tengo mis dudas. O sea que yo creo que me parece todo muy difícil. Y además de todo eso, aunque fuera así y aunque el PSC le ofreciera la presidencia de la Generalitat a Puigdemont sin haber ganado las elecciones, ¿qué pasa? Que va a cruzar la frontera y no va a ser detenido. Es que Puigdemont se cree eso. Pues amigos, lógicamente lo iremos viendo.